Orgulloso por lo que fue nuestro padre, muy contento por el homenaje que le van a hacer. Agradecer al Club Peñarol, agradecer a la gente de Municipalidad y agradecer a todo el grupo de estos chicos, que es la camada nueva que viene. Ver a Juan Gondra, a Eduardo Muberza, gente que corría en la época del Papi. Y yo creo que está bien que se lo reconozca. Yo creo que toda la gente que lo ha conocido sabe lo que fue como deportista y principalmente debajo del auto de carrera. Así que nosotros como familia nos sentimos muy orgullosos y seguramente que el domingo va a haber lindos recuerdos y muchas emociones. Bueno, seguramente desde chico te habrá... ahora has tenido que estar con él en cada una de las pistas, ¿no? Sí, hay fotos ahí de cuando yo tenía cuatro años y creo que lo acompañé desde ahí hasta su última carrera. Tengo muchos recuerdos de él, del auto, de competidores amigos de él, de gente que está hoy acá. Así que, bueno, en esta semana cuando empezamos a juntar lo que era fotos y cosas y te trae recuerdos y bueno, todo muy lindo. También acompañando a mi hermano que por ahí él no lo pudo vivir mucho por circunstancias de la vida. Pero bueno, nos sentimos muy orgullosos y estamos muy contentos. Bueno, Marcelito también seguramente contento por este homenaje, ¿no? Que sí, la verdad que sí, muy contento, la verdad muy agradecido. Agradecido a toda la gente del Peñarón de Bulnes, agradecido a la Municipalidad de Vicuña Maquena, agradecido a ustedes los medios locales que siempre se acercan, que están presentes, agradecido a todos los competidores que han venido, acá a todos los chicos como Esteban, como Coco, como la familia Muberza, Palavecini, la verdad que agradecerles a todos porque es un gesto hermoso haber puesto los autos a disposición. La verdad que es algo muy lindo que lo reconozcan a nuestro padre, la verdad que es algo muy emocionante. Uno por ahí no se lo espera, pero es algo lindo, es algo que a uno lo llena de emoción, ¿no? Y las palabras que dijeron ellos del mejor deportista, de lo que era como persona, que uno por ahí lo sabe por anécdotas y por mucha gente que lo cuenta en el día, pero la verdad que te lo diga gente como ellos y que esté presente después de tantos años que él ha desaparecido, la verdad que es algo muy emocionante. La verdad que es muy valorable y la verdad para agradecerlo mucho. Gracias. Bueno, yo creo que quería destacar a alguien que no está presente hoy por cosas laborales, a alguien que en el primer momento cuando nosotros nos piden permiso para hacer el homenaje, yo lo llamo, le paso unas fotos del viejo y siempre estamos en contacto, que es Sergio González Gallego, que bueno, también tuvo un paso para la categoría, muy buena persona. Bueno, él me dice, mira Darío, yo lo llamo Fabricio Bagaglio y le vamos a pedir el auto. Así que bueno, Gallego es uno de los que arrancó primero con el tema del auto del papi para que el domingo esté. Tengo entendido que Fabricio lo está armando para poder correr él y si no es así, igualmente el auto va a estar el domingo en boxes. Así que quiero agradecer al Gallego porque de un primer momento, como mucha gente, pero en especial a él que se movió para conseguir ese auto.